¿Qué tal amigos? En este decimosegundo día de nuestro camino a Cuaresmal, hablemos de esa reconciliación que el hombre necesita con Dios, con la creación, con los demás y con nosotros mismos. Y necesitamos esa reconciliación porque el pecado existe, así algunos lo nieguen. La soledad, el desamor, la guerra, la injusticia, las rupturas afectivas, todo nos habla de la realidad del pecado en el hombre. Y es que más importante que el hambre de pan en el mundo, es el hambre de Dios. Es que un hambriento busca pan, un sediento busca agua, pero un pecador busca a Cristo para ser sanado, ser liberado. En esta Cuaresma te propongo como tarea, conoce tus pasiones dominantes, orgullo, ira, envidia, ambición de dinero y pídele al Señor ser sanado, ser reconciliado. Dios te bendiga. La Cuaresma La Cuaresma es el tiempo favorable para volver a lo esencial, para despojarnos de lo que nos pesa, para reconciliarnos con Dios. Es tiempo de gracia para vivir lo que el Señor nos pide. Vuelvan a mí de todo corazón. La Cuaresma La Cuaresma La Cuaresma La Cuaresma La Cuaresma La Cuaresma